Previews Previews ¡Eso! ¿Dónde está la quinceañera? ¿Dónde está la quinceañera? ¡Eso! ¡Eso! ¡Levanta la manita bien arriba! ¡Arriba! 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 ¡A la familia social con cariño! ¡A la familia social con cariño! ¡Vaya que sabor! ¡Catamos! La tarde se va cayendo, siento mi cuerpo desvanecer Otra noche muy triste con su partida y clara mujer Cuando te tuve en mis brazos creía que tú me querías mujer Que equivocando en todo eso lo fingía darme su amor ¡Ay! ¡Chiquita! ¡Pero fingidora! ¡Ya lo vas a ver! Ay amor, 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 ven a calmar mi dolor Yo de pena moriré si no vienes tú mi amor Ay amor, 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 ven a calmar mi dolor Yo de pena moriré si no vienes tú mi amor Ay amor, 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 ven a calmar mi dolor Yo de pena moriré si no vienes tú mi dolor Ay amor, 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 ven a calmar mi dolor Yo de pena moriré si no vienes tú mi amor Ahora sí Ahora sí ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡Arriba! 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 ¡Arriba esa mano! Ay, ya, ya, ya Brindarale un traguito, vea Así habrá sido mi suerte de quererte solo amor Así habrá sido mi suerte de quererte solo amor Teniendo cuantos cariños que me amaba más que vos Teniendo cuantos cariños que me amaba más que vos Ay, ay, ay Para mi amigo DJ Rayo Bailará, bailará La familia te van con cariño Ay, ay, ay Del otro lado tendrí Que yo nadando me crucé Del otro lado tendrí Que yo nadando me encontré Por encontrar un cariño Que el otro año yo dejé Por encontrar un cariño Que el otro año yo dejé Y esto se baila, vea Bajando el pasito, bajando el pasito, bajando el pasito ¡Eso! ¡Baila nomás, vea! Olvídense de las nuevas, carajo ¡El momento de bailar! ¡Sí, señor! Señora dueña de casa, de mechicha que toma Señora dueña de casa, de mechicha que toma Dos cervezas, cuatro copas, verá cómo haré bailar Dos cervezas, cuatro copas, verá cómo haré bailar ¡Ahora sí! ¿Dónde está mi gente de Amparpillo? ¡Levanta la mano! ¡A la familia Farto! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Y dónde está la familia Chujiana? ¡Also, also! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí vamos a cantar bien fuerte, ¿ok? ¡Mujer traicionera! ¡Ruele y destiadazo! ¡Sufre traiciones! ¡En un año de olvidarte! 14 Traicionera mujer ¡¡Vente! ¡Vente! ¡Vente! ¡Coño creíste! ¡Coño creíste! ¡Era! ¡Guidia! ¡Y toda la gallana! ¡Eso! Bebo este amargo amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor Me entrojaste en el corazón Bebo este amargo amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes cómo es aquel dolor Me entrojaste en el corazón Mujer, traición Soy mi fecha Tu traición No sabes cómo es aquel dolor Mujer, traición Nena, feliz de este atalto Tu traición En un año que olvidaré Bueno Yo quiero de todo este grumo más alegre Levantamos la mano Bien arriba, por favor ¿Dónde están la gente que está tomando la cerveza? Levanten la mano bien arriba ¿Dónde están los señores padrinos? Levanten la mano Ponido extremo digital De los hermanos Charán Así Y esto es Cariño y sabor Esta es la clave del ritmo de los hermanos Charán Una vez más Haciendo gestión Aquí en Nueva York Levanten la mano bien arriba Y esto es cariño Y esto es amor Y esto es cariño Y esto es cariño Y esto es amor No hay menos que rico Chabón Chabón Esto es Y esto es Esto es La clave internacional Y bailamos bien bonito ¿Dónde está la cumbiañera? ¿Dónde? ¿Dónde? Chabón Alce la mano, alce la mano ¿Dónde están los compadres? ¿Dónde, dónde? Ahí Oiga compadres, por radio unita Por radio unita Eso Ay, pero qué rico A la gente de Amatillo ¿Dónde está la gente de Amatillo? Vamos a bailar de poquito Eso, las palmas arriba Sabroso ¿Dónde está la gente de Quisapilla? Alce la mano, alce la mano Más arriba, más arriba Qué bonito Ahí estamos esquivando en la noche Sabroso Y ahora Hombre y mujeres con las palmas arriba 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 ¡Hey! 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 ¡Me lo que estamos publicando! ¿Dónde está la juventud alegre? Levante la mano ¿Hay solteros en esta noche? ¿Sí o no? ¿Dónde están los solteros? Levante la mano ¿Y dónde están las chicas solteras de la noche? Levante la mano ¿Quién es la más loquilla de la noche? A ver, levante la mano bien arriba A ver ¿Dónde está la mujer más bella de la noche? Levante la manito ¿Dónde está la quinceañera? ¿Qué pasó? Ahora le bailaron a la quinceañera ¿Ok? No se ve, no se ve Ahora Vamos a pintar bien fuerte ¿Ok? Toda la hinchada de la quinceañera Vea, vea, vea eso ¡Ah! ¡Chachachachachachachachay! ¡Ese cariño es de sabor! ¡A la familia chuquiana con cariño! ¡A la familia chuquiana con cariño! ¡Sí! Esto se baila bien bonito con las palmas arriba ¡Sí! ¿Dónde está la quinceañera? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Alce la mano! ¡Alce la mano! ¡Eso! ¡El sabor! ¡Muy bien, vamos cositas! ¡Calla! ¡Muy bien, vamos cositas! Solamente más alegre, ¿dónde están? Solamente quiero ver la gente de Quisapinche alce la mano, ¿dónde están Quisapincheños de Corazón alce la mano? A ver, quiero verle, Quisapinche a las manos arriba, ¿dónde, dónde, dónde? A la gente de Ambatillo, ¿dónde está la gente de Ambatillo? Eso, muy bien, ahí estamos la gente chévere, vamos pa' dentro, dicen, ahora. Y esto es La clave internacional De los hermanos que harán Y debo pensarles con lo mismo Con fe de dos ricos, bichos, invadiles Tal vez los comentarios vivientes Buscando apártame de tu camino Hoy aceptaré lo que decidas Hoy no te defenderé mi posición No me va a decir ni con lo mismo Tu destrezo, mi orgullo revivió Si ya se acabó Entre tú y yo Aunque sea así No lo voy a sentir No sé si pierdes tú No sé si pierdo yo Hoy aceptaré mi posición Pero es seguro que Que no volveré Que a mí me canse En la vida No sé si pierdo yo 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 Hoy Ajá La clave internacional Para el mundo Ecuadorianos de corazón ¿Dónde están ecuatorianos de corazón? Sí, 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 sí El sabor riquito ¡Oh, dice! De nuevo me sales con lo mismo Me te echo que pasitas mis partidos Tal vez los comentarios vivientes Buscando apártame de tu cariño Hoy aceptaré lo que decidas Hoy no te defenderé mi posición Pero amaneceré con lo mismo Tu destrezo, mi orgullo revivió Si ya se acabó Entre tú y yo Aunque sea así No lo voy a insistir No sé si pierdes tú No sé si pierdo yo Hoy aceptaré Tu decisión Pero es seguro que Que no volveré Que a mí me canse En la vida tu amor O sea, márchate Que yo también me voy Y te perderé De tu vida, amor Yo también me voy Me voy De tu vida, amor Yo también me voy Me voy De tu vida, amor Ay, pero qué rico ¿Dónde están las cumpleañeras? ¿Dónde? ¿Dónde? Álcele a mano, álcele a mano Oh, oh ¿Y dónde están los que andamos buscando un amor? ¿Dónde? ¿Dónde? De Jay Rayo De Jay Rayo De esa boterina Ando buscando un amor Y para poder ser feliz Ando buscando un amor Para poder ser feliz Y yo quisiera encontrar Para brindarle mi amor Y yo quisiera encontrar Y para brindarle mi amor Como dice ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi cielo? Y que no te puedo encontrar Te buscó en mis días Te buscó en mis noches Y no sé dónde andará ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi cielo? Que no te puedo encontrar Te buscó en mis días Te buscó en mis noches Te buscó en mis noches Y no sé dónde andará Y no sé ¿Por dónde andará? ¿A dónde te fuiste mujer? Tal vez fue a Nujense A Queen A Viñápolis ¿A dónde te fuiste mujer? ¿O tal vez a Canadá? ¿O tal vez a Canadá? ¿Nunca te fuiste mujer? Ando buscando un amor Y para poder ser feliz Ando buscando un amor Para poder ser feliz Y yo quisiera encontrar Para brindarle mi amor Y yo quisiera encontrar Para brindarle mi amor ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi cielo? Y que no te puedo encontrar Te buscó en mis días Te buscó en mis noches Y no sé dónde andará ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi cielo? Que no te puedo encontrar Te buscó en mis días Te buscó en mis noches Te buscó en mis noches Y no sé dónde andará Esto sí está bien bueno, vea compadre Brindaránle una cervecita, vea Eso Con cariño, con cariño A los señores padrinos Vea hasta que se acordó ¿Por qué me pagas así, mujer, al hombre que más te amó? Si todo te lo entregué a ti, ¿por qué me negas tu amor? ¿Por qué me pagas así, mujer, al hombre que más te amó? Si todo te lo entregué a ti, ¿por qué me negas tu amor? ¡Eso, eso! ¡Venga bailando bien bonito, vea! ¿A dónde, por dónde iré, amor? Tal vez muy lejos me iré La culpa la tienes tú, mujer ¿Por qué me pagas así, mujer? ¿Por qué me pagas así, mujer, al hombre que más te amó? ¿Por qué me pagas así, mujer, al hombre que más te amó? Si mi mala suerte ha sido así, mejor buscaré otro amor Y ahora no recordarás, mujer, lo que necesité sufrir Si mi mala suerte ha sido así, mejor buscaré otro amor Y que viva la quinceañera ¡Carajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!